Estos son los personajes de Sailor Moon. Serena Tsukino, Sailor Moon o Usagi Tsukino en Japón. Es sensible, llorona y mala estudiante y algo torpe. Su frase es, te castigaré en el nombre de la luna. Ebi Mizuno, Sailor Mercury. Estudiosa y muy responsable. Fue la segunda Sailor Scout. Su ataque es, burbujas de mercurio, exploten. Rey Hino, Sailor Mars. Se la pasa peleando con Serena, vive con su abuelo en su templo. Su ataque es, fuego de Marte. Dita Kino, Sailor Jupiter. Es un poco agresiva, buena cocinera y buena en patinaje. Siempre está pensando en su edge. Y su ataque es, trueno se de Jupiter. Mina Aino, Sailor Venus. Le gustan los chicos guapos. Antes era Sailor B hasta que es descubierta su identidad. Y su frase es, cadena de amor de Venus. Y es quien siempre salva a las Sailor Scouts cuando están en problemas. Aruca Tenoch. Aruca Tenoch, Sailor Uranus. Forma parte de las Sailors del sistema solar externo. Tiene una relación con Michiro y su ataque es, espada de Urano. Michiro Kaiyo. Es Sailor Neptun. Es de las chicas más guapas. Toca el violín. Y su planeta es Neptuno. Otaru Tomoe, Sailor Saturn. Antes era la Sailor de la destrucción. Después renace como Otaru. Queda al cuidado de Aruca y Michiro. Y su ataque es, el Silencio Wall. Setsuna Meou. Sailor Pluto. Es la guardiana de la puerta del tiempo. Y el espacio que da al mundo de cristales de Tokio. Rinichiba. Sailor Chiribyu. Hija de Serena y Darien. Regresa del siglo XXX. Chibi Chibi. Sala aparece en Sailor Stars. Seiya Kyuno. Teiki Kyu. Y Yaten Kyu. Son las Sailor Star Lies. Y protegen a la princesa Kyu. Artemis y Luna. Son las gatos protectores de las Sailor Scouts. Provienen del reino del cristal de plata. Helios. Pegasus. Es el encargado de proteger a los sueños. Y a los suelen. Y a los suelen. Y a los suelen. Gracias.